Ayer estuvo conmigo el excelente Mejía, que está más claro, fiel y sensato que nunca, y que no ha perdido jamás el valor, sino que por el contrario, está más lleno de fuerza. Tomás Mejía es moreno, de cabellos negros, nariz chata, labios anchos y estatura baja. Es tan indio como Juárez, y al igual que el Zapoteca, es un hombre tímido. A pesar de su valentía en batalla, al general le incomodan las fiestas en sociedad. Estoy en el Panteón de San Fernando, que en el siglo XIX estaba en las afueras de la Ciudad de México. Y justo aquí a mi lado, por una de esas paradojas, está enterrado Tomás Mejía. Y le decía que es una paradoja, porque justo hacia allá está enterrado Benito Juárez. Pues el capítulo 16 de Imperio está dedicado a Tomás Mejía. Hace un par de años tuvo el honor de pronunciar un discurso en el castillo de Chapultepec. Desde el trono, Maximiliano y Carlota miraban atentos a aquel hombre de facciones burdas que vestía su uniforme bordado de oro. Todo un general del Imperio Mexicano. Sin embargo, en el momento crucial, a Tomás Mejía se le cerró la garganta. La emoción le impidió hablar frente a los emperadores. Maximiliano advirtió la parálisis y salvó la situación dándole un fuerte abrazo. Fernando Maximiliano de Habsburgo, autor del ceremonial de la corte, puede romperlo cuando él lo considere conveniente. La magnanimidad es una virtud muy apreciada en los monarcas.